Es positivo el trabajo, la verdad es que los profes nos han venido enseñando muchas cosas y creo que el grupo lo ha absorbido de la mejor forma, al final eso nos hace más fuerte como grupo e individualmente a cada una también. Todas estamos acá comprometidas y que vengan nuevas compañeras a sumarse al grupo son bienvenidas y también le genera ese plus extra para seguir trabajando más fuerte y más comprometidas a las que ya estamos en el grupo. Internacionalmente es lo que nos falta, es competir internacionalmente y sabemos que este trabajo es el que nos ayuda, el trabajo de gimnasio, el trabajo acá en la cancha, lo táctico, todo lo que los profes nos piden, ser muy cuidadosas en esos sentidos para poder competir internacionalmente de la mejor forma. Pues un grupo muy comprometido, entregado, de mucho sacrificio, eso es lo que destacamos del grupo. No es fácil porque algunas tienen otros compromisos de trabajo, pero el grupo sin embargo hace ese sacrificio de venir a entrenar y hacerlo de la mejor forma, siempre dando el 100 de cada una. Sí, incluso genera mucha competitividad y creo que eso nos va a hacer crecer como fútbol femenino y también en la liga para que más gente se acerque y vea también el talento que hay en Guatemala y que pueda la selección dar ese paso siempre para lo mejor internacionalmente. Sí, 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 la verdad es que los equipos se están reforzando bastante y creo que eso es definitivamente bueno para la liga.